En el que está acá el de Bucambilla Como veis estoy usando turba comercial reciclada No necesito a cada mano Y nada de eso, solo necesito que echen raíces Esta tierra va muy bien, la Bucambilla va a ser todo terreno Mirad esta, no sé si me va a valer la maceta Porque en 3 o 4 veces ya tienen que tener las raíces bastante maduritas A salir de esos puntitos blancos que veis en el tronco Cuando hacéis un esquejito y lo metéis en agua O en la tierra directamente, ahí es donde empiezan a salir las raíces Cuando ya tenéis esos puntitos blanquitos En ese momento podéis pincharlos en el suelo y habéis adelantado un poquitín Pues eso, a los que regamos con agua de grifo nos viene bien una tierra un poco más ácida Hasta 6,5 o 6,8 Una de las cualidades de la bolsita que hace es mantener el calor Y nada, eso es todo Era el pequeño vídeo de hoy Y nada, hasta el próximo vídeo